¿Qué es la planificación perfecta? ¿Qué es la planificación perfecta? Hay personas que tienen que tener un expertise técnico y hay personas que tienen que tener un expertise artístico y creativo. En ese sentido, si trabajamos conjuntamente, somos capaces de armar estrategias válidas y que puedan trabajar a los diferentes niveles, porque no podemos olvidar todos los planos de la acción cultural. Y en ese sentido, una de las obras que me parece fundamental no es tanto aprendernos las metodologías tal cual nos las hacen, sino apropiarnos de ellas, apropiarnos y hacerlas a nuestra medida. Si no podemos hacer una metodología como marcan los manuales, por lo menos que seamos capaces de saber dónde estamos y a dónde queremos ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!